Vamos Logan Este no sube Aquí está, hemos venido Antonio y yo aquí a hacer un entrenito Hemos acabado cresteando El Kilian Kilian cresta Logan No, no, no Mira para abajo Por ahí Que chula Cresta del Somo Aquí, con el Kilian Vamos Cresta del Somo Está guapa la quisita Muy bien Logan Kilian, que grande eres No hemos llegado ni a 5 km Y el Toño ya está metiendo crestas A este cabrón le mola menos correr Iba todo bien, iba todo bien Hasta que vamos a acabar en una cresta No sé por qué Eh Toño Quien quiera venir aquí en O'Neill Que llame a Toño y le enseñe a la Cresta del Somo Nada, no es peligrosa ni nada Es bonita y ya está Lo que pasa es que no había paisaje Kilian Que pasa Ven, sube Sube Venga, sube ahí Bebe ahí Muy bien cariño, muy bien Ahí está Hemos llegado a la cueva La cueva del Belén Se ve que se ha volado una pieza Ahí Ahí está el Belén A ver, cuéntame la historia de la cueva esta Uy, no lo sé ¿Cuándo se hizo? La historia Quien venga aquí y ve al Belén Dicen que tiene suerte Suerte para el año siguiente Suerte para el año siguiente Entonces, cada año Dice Toño que trae un Se viene en un grupete Hacen una ruta Y se vienen aquí al Belén Que le da suerte para el siguiente año Pero yo como no puedo venir ese día Pues he venido hoy Aquí a coger suerte Me ha dicho Vamos a hacer una crestecita por allí chula Una rutita chula Y luego Nos vamos al Belén Que el Belén te va a dar suerte para el año 2023 Y nada, aquí estamos En el Belén Quien venga y lo encuentre Tendrá suerte para el 2023 Vamos, todo el año Y quien no, también Vale A full